Desde finales del 2022 los rumores apuntaban que Stephanie Salas y Humberto Zurita habían comenzado una relación sentimental compartiendo una romántica fotografía. Los actores hicieron pública su relación, desde ese entonces se han dejado ver en público de forma más seguida. Recientemente la pareja compartió unas fotos de las románticas vacaciones que tuvieron a bordo de un lujoso yate en Acapulco. En algunas entrevistas que han ofrecido Stephanie Salas y Humberto Zurita, ambos actores han dejado claro que decidieron darle una segunda oportunidad al amor, por lo cual se atrevieron a comenzar esta relación sentimental de que ya llevan varios meses juntos, incluso han tenido ya varios viajes de pareja y recientemente se dejaron ver disfrutando de las playas de Acapulco. Fue a través de su perfil de Instagram en el cual Stephanie Salas sorprendió a todos sus seguidores al compartir una serie de fotos en las cuales se les puede ver disfrutando de estas románticas vacaciones. En estas postales se puede ver a la mamá de Michael Salas a bordo de un lujoso yate viajando en compañía de Humberto Zurita por el puerto de Acapulco. Paseo en barco por el puerto de Acapulco con mi amor Humberto Zurita, escribió Stephanie Salas en esta serie de fotografías que hasta el momento ya han acumulado más de 10.000 me gusta. Además de las fotografías de estas románticas vacaciones al lado del actor de 68 años, la actriz también publicó un video en el cual se puede ver la hermosa vista a bordo de este lujoso yate. La publicación ya ha acumulado varios comentarios entre los que destaca la reacción de Michael Salas, quien comentó estas fotos con una serie de corazones rojos, los que muestran lo feliz y alegre que está de que Stephanie vuelva a tener una relación sentimental. Además de ella, los fans no han parado de comentar lo felices que se ven Salas y Humberto Zurita. Por su parte, actualmente Stephanie Salas y Humberto Zurita se encuentran compartiendo escenario ya que son parte del elenco de la puesta en escena Papito Querido, obra que ha sido un éxito rotundo y de la que Stephanie compartió que está muy feliz de compartir este trabajo con su actual pareja sentimental.